Ya el sol del 25 viene asomando Ya el sol del 25 viene asomando Y su luz en el plata va reflejando Y su luz en el plata va reflejando Y las campanas mezclan sus alborotos al de las dianas Viva la patria se oye y el clamoreo Viva la patria se oye y el clamoreo Y nos entra en la sangre cierto hormigueo Y nos entra en la sangre cierto hormigueo Si hasta parece que la estatua belgrano se estremeciese Al blanco y al celeste de tu bandera Al blanco y al celeste de tu bandera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera Pa' traerte laureles, cruzar los Andes, San Martín, Las Heras, Soler y otros grandes Y ya paisanos Fueron libres los pueblos americanos Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera Contempla victoriosa la cordillera